Más de Cali, Bruno No Oye, ah, desde que te vi pregunté por ti Mandé a pedir tu número y me dijiste que sí, yeah Desde que hablamos tú a mí me agradaste Tengo ganas de besarte, yeah Tú sabes que me gusta, baby Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gusta, baby A mí todo de ti, yeah Tú sabes que me gusta, baby Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gusta, baby A mí todo de ti, yeah La osita perezosa Le gusta el pandita, tan solo con mirarla, conmigo se cita Ella quiere que le dé to' la noche y que le saque su lechita, yeah A ella no le importa nada, ni a mí tampoco Está desesperada por verse con el loco Baby, dime tú cuándo nos vemos Y si nos van por ahí, pues, no nos conocemos ya Tú sabes que me gusta, no dejo de imaginarte Tengo ganas de probarte, y si no puedo escaparte entonces yo voy a robarte Tú sabes que me gusta, no dejo de imaginarte Tengo ganas de probarte, y si no puedo escaparte entonces yo voy a robarte Tú sabes que me gusta, baby Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gusta, baby A mí todo de ti, yeah Tú sabes que me gusta, baby Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gusta, baby A mí todo de ti, yeah Tú sabes que me gusta, te pones muy puta Solamente y únicamente con el flaco que te gusta Cuando fumo a mar y en el chat se pone bruta Y las poses que le hago tan al caduca a su cuca Contigo me la luco, tu debilidad te buco Con su vez no se adena y con él caga hasta más meluco Tú no eres GTA, pero me acepto tu truco El men que haga fronteo, la perra negra le buco Te gusta como choco, los Phillies a bola choco Deja que sigan hablando, que ellos los que dan me aco Lo hicimos very rico y la brisa del abanico Pa'l colmo tú llamando y esperando y hay un maco Tú sabes que me gustas, baby El fondo lo contesta, lady Contigo en la cama, home fire Yo te vengo aquí Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gustas, baby A mí todo de ti, yeah Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gustas, baby A mí todo de ti, yeah Tú sabes que me gustas, baby Tú sabes que me gustas, baby